Oh, pero el gago paga la entrada pa' venir a verme ¿Tú te acuerdas lo que tú me dijiste una vez, papi? Esa sensación de tenerte cerca Que me abraza, besa, silva, come, besa Que solo una mirada ya no es suficiente Que te siento en mí aquí de repente En el mismo hotel de ayer Las caricias en mi piel La mirada emocionada y gritar Que me amaba desde tu amor Yo me sentí esclava En el mismo hotel de ayer Las caricias en mi piel La mirada emocionada y gritar Que me amaba desde tu amor Yo me sentí esclava Bien En el mismo hotel de ayer Las caricias en mi piel La mirada emocionada y gritar Que me amaba desde tu amor Yo me sentí esclava En el mismo hotel de ayer Las caricias en mi piel La mirada emocionada y gritar Que me amaba desde tu amor Que me sentí esclava Y esto es Para que hables menos Y cantes más Yo sé que te gustó El nombre de Juliana Apuesto más Fuego a la lata Con alegría Y con alegría Me gusta esta baila Se quedó Juliana Solito en el hotel Se quedó Juliana Solito en el hotel Ay señores Esto sí es fuerte Me voy con el tipo Para el motel Y me paso la noche entera Esperando que él me dé Un dos repito a sola Pero nunca me dio un sí Ese va 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 Bárbara Se quedó Juliana Solito en el hotel Se quedó Juliana Solito en el hotel Y eso no hay nada señores Me paso la noche entera En el hotel Esperando que el tipo afine Y lo que hizo Porque se pasó la noche Viendo la lluvia caer Prendió la ventana Así que el duro Se quedó Juliana Solito en el hotel Se quedó Juliana Solito en el hotel ¿Tú sabes lo que me hizo este balbarazo? Me dijo cámbiate que vamos por una fiesta Y me dejas con el moño hecho Hasta ahora que tú llegas De la calle de fiesta Yo esperándote en mi casa Cambiar y te voy a peinar Tú te crees que yo soy loca Que te aguanto tantas cosas Ahora ven coge tus cosas Que te va a negaridad Yo aquí no te quiero más Si no me vengas a molestar Yo te agarro por el cuello Y te doy de bozo y la Pariguaio En el mismo hotel de ayer Las caricias en mi piel La mirada emocionada Que gritaba Que me amaba Y de tu amor Yo me sentí esclava Tú sabes quién El hijo de Juliana Medrano Tú sabes que tú sigues siendo El papá de todos los hombres Y el Mario de todas las mujeres Papi Se acabó